Tengo un pantalón que tenga bardina Que te he querido porque él es mi vida Pero mi mujer no me lo quiere ver Ella me lo esconde solo por joder Ella me lo esconde solo por joder Ella me lo esconde solo por joder Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' acá Me lo va a romper, me lo jala pa' allá Me lo jala pa' allá, me lo va a romper Me lo busco y me lo esconde y me lo vuelvo a poner No lo lava ni lo plancha y así me lo vuelvo a poner Leonil de Nemus, la chola Ay, este problema lo voy a solucionar Por mi pantalón yo me hago matar Por mi pantalón yo me hago matar Ay, con mi mujer yo no vivo más Por ese motivo la voy a dejar Por ese problema la voy a dejar Por ese problema la voy a dejar Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' acá Me lo va a romper, me lo jala y me lo tiembla Y me lo vuelvo a poner Me lo jala y me lo tiembla y me lo vuelvo a poner Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' allá Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' acá Me lo jala pa' allá, me lo taca Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' galera ¡Gracias por ver! Un pantalón de gabardina, para mí es un amuleto Las mujeres a mí me buscan, solo cuando me lo meto Pero mi mujer se pone, como que se va a reventar Corre, busco una tijera, porque me lo va a cortar Corre, busco una tijera, porque me lo va a cortar Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' acá Me lo jala pa' allá, me lo jala pa' acá Corre, busco unas amigas que le ayuden a ganar Y yo busco unos amigos, que me ayuden a temprar Se pongo la jaladera, déjala de aquí pa' allá Ellos jalan pa' allá, me lo jalan pa' allá Voy a proteger, me lo jala y me lo tiembla Como que me quiere joder Me lo jala y me lo tiembla Como que me quiere joder Yo busco unos amigos, que me loaden a ganar Yo busco unos amigos, que me lo jala y me lo tiede a ganar Como que me puede joder a ganar Como que me quiere joder a ganar Nos avión la pena de ganar Como que me va a dar Allá y me lo jala ya No sé, 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 no sé Voy a proteger a ganar Gracias por ver el video